Ay, el fin de año, un momento donde más de uno se pone a repasar todo lo que pasó este año, y más que este año 2023 fue una mierda, algo curioso. Y bueno, aprovechando esta situación, vamos a ir repasando lo que pasó con PBZ en este año. Un año que fue una tremenda desgracia para ser un fan de PBZ, desde ver el estado tan decadente que llegó la segunda entrega en su décimo aniversario, el cual incluso el mismo PopCap no tuvo interés en celebrarlo, mientras muchos pasaban días sin poder jugar el Garden Warfare por culpa de los hackers y la tardanza que tuvo PopCap para responder al ataque, y que posiblemente este sea el principio del fin de una saga que empezó con cuatro personas que querían hacer una secuela de Insaniquarium. Pero es algo que dejaremos de lado, ya que esta vez nos centraremos en los dramas de la comunidad, si bien es cierto que los dramas son el pan de cada día, en especial la comunidad inglesa, pero en este año hubo algunos dramas que hicieron tanto ruido que incluso terminó expandiéndose fuera de la comunidad. Y es por eso que iremos a repasarlos, ¿para qué? Eh, bueno, realmente esto no tiene intención de hacer debate o para concientizar, nada de eso, simplemente es por puro entretenimiento y porque no se me ocurrió que más hacer para despedir este año. Pero ya, mucha explicación innecesaria, que ahora si vamos a lo que vinimos. Empezamos fuerte con el drama que más ruido causó y que casi provoca una consecuencia peor, pero iremos desde el principio. Todo esto se originó en PBZ2 Reflourish, un mod que en esos momentos gozaba de una gran reputación ya que, tenía el objetivo de recuperar la esencia del PBZ2 de antaño, y durante esas fechas tanto Reflourish como Alterverse anunciaron que habría una colaboración de ambos mods en un gran evento simultáneo. Colaboración que sería opacada por algo que incluyó aquella actualización de primavera que lanzó Reflourish. Un disfraz de Z solar con un pin de la comunidad transgénero, y como la comunidad de PBZ no era muy tolerante con estos temas, empezaron con las típicas burlas que se le hace a un random trans promedio, y más sabiendo que podría tratarse del caso de un self insert, ya que algunos devs ya habían hecho sus self inserts en diferentes disfraces. Pero quien terminó haciendo más grande el drama, fue un grupo hispano popular de Facebook, la cual tenía una menor tolerancia a estos temas, y se dedicaron a hacer un humor más negro al respecto. Y eventualmente algunos grupos Wulsoms como los grupos NOS, empezarían a acusar a los fans de PBZ como transfóbicos, y como llegó a oídos de más grupos, es de ahí donde viene lo que mencioné de una consecuencia peor. Ya que un usuario llamado Wens of Santi, aprovechando la situación quiso exponer a un administrador de ese grupo de PBZ, ya que, aparentemente tenía algo personal con dicho administrador. Pero al final nadie le hizo caso y se burlaron de él, ya que el grupo de PBZ tuvo el respaldo de venta y reparación, el progreposteo e incluso del dumposting, grupos que son conocidos por burlarse de la comunidad trans. Y al final ese random quedó como un alucinar nido pero bueno. Al final el drama se terminaría calmando, pero el daño ya estaba hecho y Nerv Flourish había perdido la reputación que había ganado, y se volvió otro Asmerreir como Eclice. Pero lo bueno es que Alterverse quedó bien parado después de esto y se le considera como el mejor mod de PBZ2. Y? Pues se volvió más amado. Y ya. Al menos hay un final feliz. Como si te enseñan un dibujo y dices, está bonito o, este, obviamente, pero si en tu mente no piensas eso, es porque no estás siendo sincero, pero si lo dices que, está bien culero. Se oye feo. Pero medio grupo se pasa de sinceros y te atacan. Si, más o menos así fue el otro drama de PBZ, que fue más ligero y sorpresivamente el grupo de PBZ vuelve a ser el protagonista. Esto ocurrió el 28 de julio del 2023, ese día el dibujante llamado Rawox, publicó un dibujo de los zombies Troglobocado y Arcade. Abrazándose. Muy cerca. Sonrojado. Como unos jodos. Y como esto fue hecho en el mismo grupo, iba a ser obvio que nuevamente los miembros, les iba a desagradar el dibujo, por lo que el dibujante se fue a quejar en su perfil, de Twitter exponiendo los comentarios que recibió por el dibujo. Tras esto algunos usuarios, entre ellos algunos creadores de contenido, reaccionaron de forma negativa hacia el grupo de Facebook. Ya luego de eso, pues, el drama no llegó a nada, y creo que incluso el dibujante abandonó el grupo pero pues, ni modo. Hace unos días un usuario estadounidense subió un video de más de una hora hablando de un tema que ya todos sabemos. La cuestión es que en una parte del video, el usuario llegó a hablar mal de los mods existentes solo porque sí, y varios usuarios involucrados en los mods como Reflourish o Alterverse expresaron su descontento ante tal video. Pero parece ser que al final todo se resolvió o simplemente quedó en la nada. Honestamente, nunca creí ver este tipo de discusiones dentro de la comunidad, ya que es algo muy absurdo de hablar ya que los personajes son plantas y zombies que están en una guerra eterna y realmente solo a un tonto le preocuparía eso e ignorar de que va realmente el juego. Pero bueno, con ustedes les presento a Frankie, la persona que hasta la fecha ha hecho el drama más ridículo que un fan de PvZ se le ocurriría, y no solo por esto, sino por otras acciones que hizo la usuaria, que son bastante lamentables. Todo este drama se originó el día 14 de noviembre del 2023 en Twitter, Frankie publicaría una imagen de un dibujo aparentemente corrigiendo a los usuarios, de cómo debería ser el tono de piel que debe llevar, además de esto también la usuaria, se quejaría de que los fans le están haciendo whitewashing a la girasol, ya que la planta debe de ser sí o sí un afrodescendiente. Algo que Richo Enero jamás dijo, ya que cuando diseñó a girasol estaba pensando en un girasol, no en una negra. Y todo hubiera acabado ahí, pero tal como mencioné, Frankie cometió otras acciones que hizo incrementar más el drama, uno de estos fue el atacar las humanizaciones de otros usuarios, diciendo que están sexualizando o haciendo más blanca al girasol. Y luego también empezó a señalar a los dibujantes en SFW, y a la comunidad hispana por ser los principales causantes del whitewashing al girasol, y bueno, la comunidad no se hizo de esperar, y empezó a burlarse de la usuaria. Después de esto, la usuaria soltaría un par de duets, que realmente no calmó las cosas y aumentó las burlas, por lo que simplemente dejó de lado el drama, y siguió como si nada con sus ideologías. No es un final feliz o un final triste, solo es un final. Vaya. Este año sí que realmente fue algo curioso, y es sorprendente ver la intensidad, que subieron los dramas a comparación de otros años, y eso que hace un año aún era una comunidad que era sana. Pero bueno, ahora les pregunto, ¿ustedes qué opinan en lo que se ha convertido la comunidad? Leeré sus comentarios. Pero bueno, así es como terminamos el último video del año, si te gustó el video, sería de gran ayuda que dejes tu me gusta y lo compartas con los demás, si no te gustó el video, pues da igual, tampoco puedo ver el contador de dislikes. Pero bueno, me despido y les deseo felices fiestas, hasta el próximo año. ¡Gracias!